Es un pozo nuevo que le falta solamente el 10% para ser terminado, se lo pone en funcionamiento en fines de enero y vamos a tener también la conclusión ya del cambio de cañerías que le va a dar más presión y mayor caudal a la zona. Son cinco barrios, 10.000 familias las beneficiadas con esta obra que tiene un monto cercano a los 3 millones de pesos dentro del programa más cerca. Estamos ejecutando una obra de red de nexo e impulsión. Se construyó una perforación dentro del predio de la jefatura la cual con la obra de la impulsión y red de nexo vamos a interconectar con las redes existentes a lo efecto de poder lograr un mejoramiento en el caudal y la presión. El agua potable, como decíamos nosotros, es uno de los vehículos más importantes que traen salud. Y después también el uso correcto del agua, el hecho de no desperdiciar el agua. Por ahí un llamado a todos, no solamente hay que producir nuevos pozos y nuevas cañerías, sino también que todos debemos comprometernos en el cuidado racional del agua. El hecho de cuidar el agua entre todos, de intentar cerrar los caños cuando no los estemos usando, de ducharnos en corto tiempo. Son temas importantes y que hacen al futuro. El futuro debe entender que el agua potable es uno de los bienes más preciados, que es muy complicado conseguir agua potable en calidad en cualquier lugar del mundo donde vivamos. Y que esta provincia como la nuestra siempre ha sido bendecida por tener o ser una provincia que normalmente ha tenido mucha agua, involucra un cambio cultural en cuanto es el cuidado del agua. ¿No?